Estamos ahora en comunicación con el Ministro de Economía, Sergio Massa. Un gustazo, Sergio. Buen día. ¿Cómo está? Hola, Gustavo. Buen día. ¿Cómo va? Bien, bien. La verdad que muy bien. Y la verdad que muy contento como ciudadano de este país por este dato que se ha conocido. Yo lo decía más temprano, usted se ha puesto objetivos y se están cumpliendo por suerte, ¿no? De baja de la inflación sobre todo, ¿no? Sí, hace 120 días cuando arrancamos esta tarea, Gustavo, nos propusimos recorrer con medidas económicas y con medidas de práctica de acuerdos un trabajo que nos permita cada 70 días ir logrando una baja progresiva de la inflación. Obviamente, en términos de medidas fiscales, estamos cerrando el año cumpliendo los objetivos que nos planteamos en materia de orden fiscal, que establecía en el presupuesto el 2,5 de déficit. Estamos cumpliendo el objetivo que nos planteamos de recuperar el interés o lo que llamamos la demanda de pesos en base a volver a tener un sendero de tasa positiva. Estamos recuperando las reservas, estamos cerrando el año superando los más de 7.000 millones de dólares de reservas disponibles y además con 5.000 millones de dólares adicionales disponibles para lo que es operaciones con China a partir del swap que acordáramos con el presidente de China, Xi Jinping, en la reunión que tuvimos con el presidente en Indonesia. Estamos además, en términos de lo que es la programación económica, avanzando en mantener los niveles de inversión pública, porque obviamente que es importante bajar la inflación pero sin dañar el tejido productivo y el nivel de consumo de la gente, y en paralelo trabajamos en una serie de acuerdos que tienen la particularidad de que van desde la fijación de precios de 2.000 productos en lo que representa casi el 70% de lo que es el consumo masivo de la gente, pero además en 43.000 y pico de productos que van desde combustibles, medicamentos hasta lo que denominamos insumos difundidos que son los productos de primera necesidad, no del consumidor sino de quien produce alimentos, bebidas, el caso más conocido es el del polietileno, el del PET, el del aluminio, el de los químicos, con los que también avanzamos en un sendero de acuerdo para los próximos 4 meses, que de alguna manera nos permite dar orden, previsibilidad, tanto en materia de disponibilidad de dólares para quienes producen en la Argentina y necesitan importación de bienes intermedios o de insumos, como para lo que tiene que ver con los bienes terminados en términos de lo que son las necesidades de producción. Eso nos permitió recorrer un sendero que de alguna manera venimos consolidando, de cada 60 días consolidar una rebaja de un punto. Obviamente diciembre es un desafío porque es un mes que habitualmente tiene mayor demanda y obviamente eso genera tensión en los precios, pero también estamos trabajando para que diciembre sea un mes en el que la gente no viva sobresaltos inflacionarios. Estamos conformes con que el recorrido hacia la baja de la inflación se viene cumpliendo, no estamos todavía contentos con el número que sigue siendo alto para lo que pretendemos sea la recuperación del poder de compra de los argentinos, porque acá hay un dato objetivo que es que en el desafío de recuperación del poder de compra de los argentinos, así como se va trabajando en los temas de paritarias para recuperar ingresos y pelear frente a la inflación, en paralelo tenemos que lograr una rebaja de la inflación que construya de alguna manera que el impacto de la paritaria mejore el ingreso de nuestros trabajadores y trabajadoras. Ahora, Sergio, lo estaba escuchando con atención, digo, qué importante, porque esto no es que usted saque un conejo de la galera ni su equipo de trabajo, acá cuando se hay una planificación, cuando hay objetivos, metas chiquitas que se van cumpliendo, usted numeró, a ver, a mitad de este año buscaban la devaluación, le torció la mano a eso, decían y hablaban de un default de la deuda interna, los economistas de Juntos por el Cambio, ha logrado financiamiento en todas las presentaciones que han realizado. Está ahora justamente también venciendo esto tremendo que nos preocupaba a todos los argentinos, que es el tema de la inflación. Esto es producto, creo, de una planificación por etapas que se viene cumpliendo desde que usted llegó al Ministerio de Economía. Sí, en el caso del financiamiento en pesos, que es el financiamiento del sector público, se dan dos situaciones importantes, Gustavo. La primera es que apenas asumí, renunciamos a lo que se denomina asistencia del tesoro, que es el financiamiento por emisión del Banco Central. Estamos cerrando el año desde que asumí sin tener que recurrir a asistencia del tesoro y la verdad es que la última licitación, la de esta semana, que era una licitación en la que se habían sembrado dudas o se había planteado pesimismo alrededor de la posibilidad del Estado de acceder a financiamiento, tuvimos tres veces lo que licitábamos como oferta, es decir, la Secretaría de Finanzas planteó financiamiento por 415.000 millones de pesos y tuvimos oferta de financiamiento para el cierre del año del sector público por 1.200.000 millones de pesos de distintas entidades financieras y de sistema de ahorro de los ciudadanos. Eso además nos permitió que tuviéramos la posibilidad de decir o de rechazar ofertas por más de 400.000 millones, solo aceptamos 800.000 millones de ofertas de financiamiento porque creíamos que la tasa que se nos ofrecía en esos 400.000 millones adicionales no era de alguna manera interesante para la expectativa de reducción inflacionaria que tenemos. En paralelo, respecto de lo que es el financiamiento, también se da que en los últimos tres meses hemos logrado ordenar en materia de multilaterales, en materia de organismos de financiamiento internacional, hemos logrado ordenar la relación y el ritmo de desembolsos tanto con el BID como con el Banco Mundial, como con el Fondo Monetario, digamos que nos permitió ordenar las tres revisiones que teníamos pendientes, como con el Banco Europeo, y obviamente en paralelo el cierre con el Club de París nos permite para el año 2023 trabajar financiamiento adicional de los organismos de crédito europeos, ya no solamente en términos globales con Europa como bloque, sino individuales con cada uno de los países. Eso para nosotros es muy importante, pero sobre todo para las empresas argentinas es importante para las cartas de crédito en importaciones, para el financiamiento de maquinaria, para el financiamiento de inversiones, porque en el 2023 tenemos que tomarnos de alguna manera como responsabilidad o como desafíos, seguir creciendo, bajar la inflación y establecer un proceso de recuperación del ingreso. Claro, importante, porque además sería, si se sigue con esta meta, el tercer año que se va a dar de tres años consecutivos, que hace creo que como 20 años se logra en la Argentina. El último periodo fue en el 2008, de tres años consecutivos de crecimiento. Yo estoy seguro que el crecimiento el año que viene va inclusive a superar lo que planteamos en el presupuesto. Cuando planteamos el presupuesto, planteamos una meta mínima para que no se politizara la discusión alrededor de si el proyecto de crecimiento en el presupuesto estaba utilizándose para sobre dibujar o para sobre plantear objetivos en términos de meta de recaudación. De alguna manera creemos que el año que viene la economía argentina va a crecer por arriba del 3,5% y este año va a cerrar por arriba del 5% de crecimiento, lo cual se ve en la generación de empleo. Venimos de 23 meses consecutivos de creación de empleo privado y eso nos tiene que poner la responsabilidad en la espalda de sostener empleo, seguir generando empleo, pero además aumentar el nivel de inversión, sobre todo de las pymes. Por eso, ayer anunciamos que para el año que viene va a haber un programa de crédito para las pymes de 1.200.000 millones de pesos de subsidio de tasa, lo cual significa que eso se multiplica en términos de capacidad de crédito de las empresas y que les va a permitir pagar un tercio menos de la tasa de interés a las empresas pymes argentinas. Ministro, ¿cómo le va? Juan Estrasno y lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, Juan. Buen día. Hay dos ejes centrales que mencionaba recién como condición y base para sostener este proceso de reducción de la inflación gradual. Uno tiene que ver con la necesidad de sumar reservas, divisas, mencionaba la cuestión, por ejemplo, de los organismos multilaterales. Sabemos que también hay conversaciones abiertas con, por ejemplo, Brasil para conseguir fuentes de financiamiento de ese lado. ¿Qué están negociando? ¿Qué aspiran a conseguir por esa vía? Y también, si en estas conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, en la que se busca alguna compensación por el costo de la guerra para el país, también se está viendo la posibilidad de recibir algún tipo de envío de DEX o de financiamiento desde el fondo. Bueno, ustedes creo que a lo largo de estos cuatro meses han visto que no me gusta especular con lo que se está negociando, sino anunciar lo que se concreta. Me parece que cuando uno menea o no sea negociaciones, lo único que hace es malograrlas. El año que viene tenemos que seguir consolidando el crecimiento y la acumulación de reservas porque eso hace fuerte nuestra moneda, porque eso le da mejor capacidad de crédito a la gente. Tenemos que aumentar la capacidad de acceso al crédito del ciudadano común porque de alguna manera viene lastimado porque la pandemia generó una caída adicional de 6 puntos del ingreso a los 19 puntos que habían tenido en los 4 años del gobierno anterior y entonces eso afectó la capacidad de crédito de la gente. Cuando, por ejemplo, anunciamos el ahora 10 para pasar a tener financiados un millón de celulares y tener la posibilidad de que se vendan un millón de celulares por mes y subir el volumen de venta o cuando lo hacemos con calzado e indumentaria o cuando habilitamos mecanismos de descuento en lo que es las compras de jubilados y beneficiarios de programas sociales, lo hacemos con el objetivo de no solamente mejorar ingresos desde caída de inflación y mejora de ingresos, sino también de recuperación de crédito. Son los tres mecanismos con los cuales podemos recuperar ingresos de los argentinos. Y obviamente acceder a financiamiento multilateral, acceder a fortalecimiento de reservas a partir de mecanismos de incentivos de la exportación, son instrumentos que de alguna manera nos permiten consolidar la fortaleza de nuestro Banco Central, pero me gusta anunciar las cosas que están en marcha, no discutir o ventilar negociaciones que lleva adelante la Argentina, porque cuando se generan expectativas que después no se cumplen, se generan frustraciones en la sociedad y en los actores económicos que terminan perjudicando la posibilidad de desarrollo económico de la Argentina. Y en este acuerdo que usted alcanzó con Estados Unidos por el tema de las cuentas de argentinos en el exterior, que también es muy importante, ¿el proyecto para blanqueo lo envían al Parlamento para tratar de que lo aprueben, no sé si antes de terminar o en extraordinarias? Sí, a ver, quiero contar un poco primero qué significa el acuerdo, el FATCA y el IGA-1, que es el que firmó la Argentina. Es un acuerdo de intercambio de información automática con el cual Estados Unidos puede controlar la situación fiscal de ciudadanos estadounidenses en la Argentina y Argentina puede controlar la situación fiscal de ciudadanos argentinos en Estados Unidos. ¿Cuál es la información a la que accede a partir de este acuerdo de la Argentina? Información de titulares de cuenta, información de titulares de operaciones de crédito en el sistema financiero de Estados Unidos, por ejemplo hipotecas, información de participantes de sociedades en compañías de Estados Unidos que tengan operaciones en el sistema financiero de Estados Unidos, información de beneficiarios últimos de sociedades otras que tengan operaciones en el sistema financiero de Estados Unidos y rentas que se paguen en el sistema financiero de Estados Unidos por operaciones de bolsa, de crédito o de operaciones financieras en el sistema financiero de Estados Unidos. Esta es la información a la que Argentina va a acceder no solamente el año que viene, sino, digamos, de acá para el futuro. Ahora, ¿para qué se envía una ley, como llaman, de blanqueo de exteriorización? Porque las penalidades que rigen en la Argentina a partir del último blanqueo o ley de exteriorización que se sancionó en el 2016 o 2017, de alguna manera harían que la capacidad de cobro de la Argentina sobre un ciudadano al que Estados Unidos informa como tenedor de una cuenta que no está informada frente a la AFIP, sería muy alta. Y eso, obviamente, nos llevaría a lo que es el proceso de judicialización de cada una de las situaciones que se van informando. Entonces, se establece previamente al momento de la entrega de información la posibilidad de que voluntariamente esos ciudadanos le informen al Estado argentino su situación con un sistema de castigos menores a los que prevé la ley en caso de que no lo informen. Esto es lo que vamos a enviar al Congreso en los próximos días. Aspiramos a que se traten extraordinarias, entendiendo que, porque yo leí por ahí, que el gobierno necesita la ley. No, en realidad, quienes necesitan la posibilidad de tener un mecanismo de exteriorización son aquellos que tienen una situación irregular frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que no tengan una situación de judicialización o litigiosidad frente al fisco argentino. Claro, está bien, perfecto. Ministro, recién mencionaba algo importante respecto del intercambio con Estados Unidos y el ingreso de información automática desde el próximo año. En los últimos días, desde que publicó Estados Unidos parte del contenido, muchos tributaristas salieron a decir que, bueno, finalmente esto no iba a ser así, que la información iba a comenzar a llegar recién durante el próximo mandato presidencial. ¿Cuál es la situación para dejar bien en claro respecto de ese punto? Bueno, yo creo que en general lo que pasa es que hay, digamos, estudios que trabajan estos temas que lo que necesitan es sostener su articulación con su clientela. Y ni lo critico ni lo dejo de criticar, simplemente es bueno decirle a aquellos que tienen una situación irregular frente a la AFIP, que lo que le aconsejamos es la exteriorización, porque además el primer grupo de intercambio ya rige en enero. En enero Argentina va a enviar el primer grupo de intercambio. Entonces, mi consejo de buena fe, y sin pretender perseguir a nadie, sin pretender señalar a nadie, sino simplemente diciéndoles que abrió una situación que hasta acá todos creían que no iba a suceder. Yo me cansé de escuchar desde el primer viaje que hice como ministro de Estados Unidos, me cansé de escuchar porque allí trascendió que una de las negociaciones con Yellen en el Tesoro había sido alrededor de la firma de Liga 1 en el marco del FATCA, y me cansé de escuchar que decían nunca le van a dar a Maza o nunca le van a dar a la Argentina o nunca le van a dar a un gobierno peronista este acuerdo y esta información. Bueno, finalmente sucedió, se firmó, se firmó el acuerdo, el embajador tuvo poderes delegados de la Secretaría del Tesoro para firmar el acuerdo acá en la Argentina, el presidente me delegó los plenos poderes para firmar el acuerdo con Estados Unidos y se firmó. ¿Qué pretendemos? Pretendemos que aquellos ciudadanos que tienen una situación irregular frente a la AFIP puedan regularizar, que tengan además incentivos para la repatriación de capitales, porque de alguna manera a la Argentina les sirve que todo lo que ha sido la formación de activos externos, que no es ni más ni menos que el ahorro de la Argentina, que se va fuera de la Argentina, pueda tener mecanismos con cuidado, protegidos para volver a la Argentina. Y ese es el objetivo central con el que trabajamos. Entiendo que haya estudios contables o organizaciones que se dedican al armado del SC o detrás, que por ahí, digamos, quieran establecer un mecanismo de protección y de cuidado de sus clientes. Pero yo creo que le aconsejo a quienes tienen cuentas fuera de la Argentina, que pongan regular su situación con la Administración Federal de Ingresos Públicos, porque van a vivir mucho más tranquilos. Totalmente. Por último, Sergio, y volviendo un poquito al inicio en esta planificación que usted viene concretando, bueno, se ha demostrado que los empresarios también pueden acordar políticas de precios justos para toda la sociedad, seguir ellos ganando y que esto se va a mantener durante el año próximo, ¿no? Sí. Establecimos un programa que tiene premios y castigos para las empresas y que tiene además obligaciones para el Estado. Eso, de alguna manera, nos pone a nosotros en la capacidad de poder decirle a la gente que medicamentos tiene un sendero por los próximos cuatro meses del 3,8 o que combustibles tiene un sendero que arrancó en el 4 y termina en el 3,8 o que, digamos, de alguna manera establecimos un mecanismo que, le voy a poner un ejemplo, que por ahí no es importante para la gente común, aunque sí lo es en el bolsillo. Dow, una empresa casi monopólica en el mercado de lo que es polietileno, tenía un precio para la mayoría de las empresas de 2.400 dólares a la tonelada para la producción de envases de plástico que influyen después cuando la gente va al supermercado y anunció no solamente un programa de sendero de precios, sino, sobre todas las cosas, una reducción a 1.880 dólares la tonelada. Bueno, como ese ejemplo, como el ejemplo del aluminio con albaro, como el ejemplo del cartón con cartocor, que son insumos difundidos que influyen mucho en nuestra cadena de producción, pudimos ir trabajando un esquema que no solamente nos permita acordar los 2.000 productos del programa de precios justos, los 34.000 productos adicionales con sendero de precios, sino adicionalmente en los sectores que forman precios en nuestra cadena de valor, la posibilidad de tener un sendero de precios, un programa de obligaciones del Estado, un mecanismo de programación de lo que es importaciones a partir del lanzamiento del CIRA, que nos den la oportunidad a todos de comprometernos a trabajar en la reducción de la inflación. Bueno, perfecto. Y la verdad que es muy bueno para todos los argentinos este sendero de estabilidad que están logrando y que han logrado de la economía. Yo todavía, Gustavo, no me conformo. No, obvio. Usted puso la meta, la vara alta, 3% quiere para marzo o abril, ¿no? Abril. Abril. Nuestro objetivo es que la inflación de abril tenga el 3% adelante. Bien. Algunos me dijeron que era demasiado optimista, inclusive me dijeron no te pongas, digamos, objetivos tan altos. Yo creo que si respetamos los acuerdos, que si nosotros hacemos, porque acá lo más importante es que nosotros hagamos nuestra tarea en materia de programa macroeconómico y de metas, me parece que la mayor responsabilidad es la nuestra, la del equipo económico y la del gobierno, pero en paralelo, si contamos con un trabajo articulado con los sectores empresarios de la Argentina, podemos darle no solamente estabilidad de precios a los argentinos, sino recuperación de ingresos, que es el desafío y el compromiso que asumimos en el 2019. Yo he venido diciendo estos días, esto corre por mi cuenta, porque después lo van a poner en boca suya, esto corre por mi cuenta. Usted sabe, hace mucho que nos conocemos, que no soy para nada futbolero, que no entiendo nada de fútbol, ¿no? Pero desde el primer momento, no sé, hace ya cuando empezó, confié en Escalón y me gustó la perspectiva que le dio, el trabajo en grupo, cómo fortaleció el grupo humano, cómo lo renovó, cómo confió en gente nueva y se puso objetivos. Primero era la Copa América, lo cumplió, después la Copa del Mundo, lo llegó. Digo, en algo la dirigencia argentina se debería parecer a esta selección, ¿no? Y usted más o menos va ahí en ese sendero de fijarse objetivos, va cumpliendo, como usted dice, muchos por ahí lo subestimaron, sin embargo los objetivos y otros porque les, otros lamentablemente porque detestan que nos vaya bien a los argentinos en vez de ponerse alegres, ¿no? Pero digo, me parece que ahí, donde hay un trabajo en equipo y se van buscando objetivos y metas, ¿se puede lograr? Sí, yo creo que tenemos que derrotar la idea de que Argentina es un país inviable, porque además el mundo nos da una enorme oportunidad, el mundo demanda proteínas, Argentina y Brasil producen el 42% de las proteínas que demanda el mundo, el mundo demanda minerales, Argentina, Chile y Bolivia son los primeros proveedores mundiales de litio, los primeros, él tiene la primera reserva mundial de litio, el mundo demanda energía, tenemos la segunda reserva de gas del mundo y le voy a contar algo, Gustavo, y perdone que le robe un minuto más. No, por favor. En el día de ayer, y dentro de un ratito se va a conocer oficialmente la información, se produjo lo que se llama la oferta de Plan Gas 4 y Plan Gas 5, que es el llenado del gasoducto Néstor Kirchner, que lo pretendemos tener terminado el 20 de junio, y que estamos trabajando muy fuerte para tenerlo terminado el 20 de junio. Para que usted se dé una idea, no solamente el gasoducto representa 2.700 millones de dólares de inversión, sino que además las ofertas por el volumen, tuvimos ofertas que representan 93% más del gas que demandábamos. O sea, tenemos ofertas por el doble de producción de lo que licitamos, nos dan una perspectiva de precio, nos permiten llenar el gasoducto, nos permiten abastecer en los picos el grueso de la demanda argentina, digamos, hasta donde da la infraestructura, y obviamente significan un ahorro adicional, solo el año que viene, entre el gasoducto y el Plan Gas, de más de 3.060 millones de dólares en nuestra balanza comercial. La semana que viene estaremos adjudicando, pero la verdad es que sentimos una enorme satisfacción por el resultado de la licitación, porque de alguna manera para las industrias y para los ciudadanos es acceder, algo que no nos pasó este año, antes hablaba su compañero del precio de la guerra, acceder a mayor cantidad de moléculas de gas que son del subsuelo argentino y necesitar importar menos barcos de GNL. Total, y al ahorro para las divisas que tanto necesitamos los dólares en el Banco Central, una gran obra, creo que va a ser la obra más importante de las últimas décadas, este gasoducto, ¿no? Absolutamente. Bueno, Sergio, un gustazo hablar, todo lo que nos ha comentado, un abrazo, si no nos vemos, felicidades para la fin. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Sergio Massa, ¿eh? Importante esto último que decía, ¿eh? Sí. Esto es un anuncio impresionante, porque esto es otra meta que se va cumpliendo. Siguen con la meta del 20 de junio, inauguró un gasoducto que va a ser una obra impresionante para la Argentina en el abastecimiento interno y para exportar gas, además.